¡Muy buenos días, chavales! Acaba de amanecer hace ni media hora. En el día de hoy vamos a ir montaña arriba para allá. Así que va a ser una muy buena subida y bastantes kilómetros. Esta se va a quedar aquí. Una vez las explicaré mejor. Bueno, chavales, ya estamos en marcha. Finalmente, bienvenidos, seamos todos, a las Dolomitas. Esto es una verdadera maravilla. Ahora mismo estoy yendo para allí para arriba. Es una de las rutas más famosas de Dolomitas, que yo creo que no necesita ninguna presentación. Patrimonio de la UNESCO, una de las joyas de los Alpes. Después del termino, diría yo, lo que más ilusión me hacía ver. Así que a disfrutar. Y mínimo tres, cuatro aventuras yo creo que van a tener lugar aquí. Así que permanezcan atentos. Y bueno, como os decía, hoy estoy en Secega, que es el pico más alto de este valle. Val de Garden acá. Y bueno, finalmente he decidido dejarla pequeña porque es una pista de esquí. Por allí va el cable. Y luego el cable llega hasta allí arriba, que es a donde nosotros vamos. Así que yo creo que arriba va a estar petadito. Y eso que estamos en invierno pleno y no son vacaciones y es entre semana. Y luego aparte, pues con el frío que hoy a la noche marcaba el tiempo, que iba a hacer menos 15. Creo que voy a necesitar tanto piolet como crampones para subir. Pues he decidido dejarla. Y en las siguientes aventuras, pues ya buscaré otra cosita que podamos hacer juntos. Mi idea era hacer esto con ella, pero ayer al llegar aquí ya dije, aquí ni de palo. Eso, ¿eh? A ver lo que tienen aquí dentro. Hostia, qué curioso, chaval. Qué guapo, tú. ¿Qué hostia será esto? Es un par de una cruz. Hostia, pues igual es eso. Claro, claro, claro. Es lo mítico que suelen estar luego las carreteras en las esquinas o en cumbres, que ahí ponen a un cristo y esto te lo enchufan ahí al suelo metido. Eso sí, el techo no sé si se nota. Sí, 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 se nota. O sea, está súper vencido ahí. Así que me piro. Y una raja que flipas. Vámonos, vámonos. Buah, gente, menuda unidad. Atentos ya a esto, ¿vale? Pata que está bien. Pata que está bien. Pata que se fue para allá. Nada, chavales, se ha ido para el otro barrio. Hoy ya no puedo arreglarlo, así que a ver lo que sale grabando hoy. Confíen, chavales. Luego cuando baje le pondré un poquito de cinta americana y por delante. Se ha guardado la otra mitad de la pata. Aquí está. Se me ha caído y cuando la he visto pues estaba rota. Y eso que es de metal. Acabo de llegar. Las tres casitas del año de San Quintín. Y llevo ya un buen rato subiendo, unos 200 metros tranquilamente. Y luego tengo que pasar al otro lado. No sé en qué momento. Cogeré la ruta y pasará al otro lado. Pero me estoy cagando en todo. Me estáis subiendo mogollón. Y luego todo lo que suba pues me tocará bajar. Qué mal río, chaval. No sepa lo que será esto. Con unos pinchos, colega. Qué pasote, eh. Vivir aquí tiene que ser espectacular. Pero tiene que ser también duro. O sea, mentalmente tienes que ser como una piedra, chaval. O la ruta que estoy haciendo pasa directamente. Y ahí viene uno, dos, tres. Chao. Qué guapo, tío. Se me está quedando el mostacho congelado, chaval. Es terrible. Algo que estoy pensando es que igual depende cuánto tarde en bajar. Y depende cómo esté el camino. Igual me quedo arriba a ver atardecer. Y luego bajo con frontal. Pero bueno, ya veremos. Una vez más, bandera de Suiza. Para los próximos vídeos yo me informaré. A ver por qué tienen tanto rollo con los suizos. Igual son suizos directamente que se han venido aquí. Pero al final están pegados. Ya estoy en la mitad del valle. Ya estoy empezando la subidita por todo el bosque. Y desde aquí a la hostia. Es ahí arriba, chaval. ¡Uhú! Bueno, chaval, esto va a ser alocinante. Ahora mismo estoy a unos 1.750 metros. Ya es pasote. Me quedan unos 500 o 550 así de subida fuerte. Y luego ya llegamos a lo que es la parte de arriba. Que es más llanuras y praderas. Y ya pues por allí podemos visitar y ver todo lo que se ceda. Y guau, qué hacer la hostia. Va a ser día duro. He hecho muy bien en no traer a la peque. Porque además he sacado cuentas. Y van a ser unos 500 casi. A ver qué tal responden también mis piernas. Pero yo creo que bien. Porque ya voy acostumbrado a llevar a la peque encima tú. Y hoy llevo encima, ¿qué? 5 kilos menos entre su comida. Llevarla a ella. Los Garcios para enganchar el transportín. El transportín. Que es un desfase tú. Eso sí, la llevo encantado de la vida. Empieza la parte realmente dura. Aquí iba a ser donde voy a sufrir. Que esto ya no está pisado. Por aquí lo único que han pasado. Cabras montesas. Y alguien con esquís. Pero ya hace días. Debería de coger un posit. Y en un árbol. Le he molestado. Lo que os decía, chavales. Que debería de coger chincheta y posit. Y en algún árbol de estos. Dejarle al siguiente que venga. Mi número de vision, tío. O sea, por hacerle todo el camino. Acabo de llegar a los 2.000 metros. Así que voy a hacer una pequeña paradita. Con estas terribles vistas. Y nada, chavales. Lo más duro ya está hecho. Que era esta parte del bosque yo creo. Ahora ya el desnivel no va a ser tan tocho. Música Música Gracias por ver el video. Bueno, gente, vuelvo a hacer el movimiento. Esta parte flipa, chaval. Se meten ahí hasta adentro los pies. Entonces está complicado avanzar. Con Zarpis en el vivaco Enrico Olivero era a este nivel, lo mismo. Y claro, para avanzar, o sea, es que tienes que hacer esto para que luego se te hunda y va. Es terrible, es terrible. Por cierto, la pancita que me veis, los guantes, chaval. Navidad todavía no he conseguido quitar, pero tanto no. Pues nada, chavales, es en el chat. Hay una pista de aquí. Me refiero a meterme una plaza de toros que aquí. Además están aquí las marcas de la GR, que lo han tumbado, pero, o sea, que han reventado la GR. Pues para montar, tío. Es una putada. Pues ya podían dejar una esquinita para la gente de camino, pero... Vale, chavales. Y vamos a buscar una alternativa que es todo no se acaba aquí. Fue, chavales, no ha sido la mejor idea, ¿eh? ¡Cabellos, tío! Todo por cerrar la puta GR, tío. Pero me tenía que haber dado la vuelta, la verdad. Y me he metido por aquí y, fuah, ahí además una roca se me ha soltado y me he caído un par de metritos para atrás. Bueno, ahí así estoy, lleno de nieve por otras partes. No sé cómo tendré la cabeza. Sin más, cagándome un poquito, pero disfrutando también de esta preciosidad, chaval. Algún día tiene que estar guapísimo probar escalada en hielo. Pero así, en un sitio tranquilito, en plan, que si te caes dices, no me mato. Fue, chavales, conseguido. Y menuda fumada, tú. Fue guapísimo, ¿eh? De ahí es de donde vengo. O sea, desde aquí. O sea, es que no sé qué tal será en cámara, tío, pero es que es muy guapo y es muy loco. Y bueno, me he encontrado aquí un cacharro de agua. No sé, no sé lo que es. Aquí, en recuerdo de Don Enrico Bidesot. Aquí pone que había una fuente, pero ya no está. Y luego, lo que me he encontrado... ¡Pumba! Una cuerdita para bajar hasta aquí y llega para allí, para arriba. O sea, supongo que será rollo como una cerrata. Guapísimo, chaval. No van a ir de puta madre para salir de este pozo, la verdad. Está tan frío que se te pega el dedo. Flipas, chaval. Pero bueno, basta de echar la tanería y vamos para arriba, que hay que salir de aquí. Maquinón. Como si no, chaval. Mi mano, tío. Lo peor es que tengo amabilidad. Bueno, para los que no sois tan masocas como yo, en general, el 100% de la peña, 27 euros, ¿vale? El billete de ida. Y creo que ida y vuelta son 40 o así. Ya os digo que luego, si me queda ver atardecer, yo voy a bajar por la pista. Voy a esperar a que ya tardezca, que no haya nadie, y bajo por la pista con toda mi cara. Bueno, parezco un hater diciendo con toda mi cara, pero es lo que ellos han hecho con la ruta. Es un valle precioso, chaval. Joder, cola. Sabía que Dolomitas iba a ser top, pero esto es otro rello, chavales. Qué barbaridad, de verdad, chavales. Solo faltaría que una de esas cabañitas fuera un vivaco, tío. O sea, me quedo aquí, ¿eh? O sea, sin saco ni nada, da igual. Algo ya haremos. Montamos un iglú. He parado aquí a echarle un traguito y el día que acabe este viaje ya os digo que esto es lo que voy a hacer. Una cabañita así y brutal. Voy a estar en movimiento a traer. Estoy yendo hacia allí más o menos. Ahora estaré a unos 2,250. La cosa es llegar a 2,500. Ahí está como el mirador por el cual se ve esa roca, pero de perfil. Y se ve como un cortado al otro lado, así, boom. Finalmente he decidido quedarme a ver atardecer. Son las dos ya. El cambio de la ruta, el ir monta a través, pues he perdido muchísimo tiempo. Así que vamos, bajar durante el día va a ser imposible. Gracias. ¡Gracias! Chavales, 2.560 metros a la altura máxima a la que voy a llegar hoy es que es impresionante, chaval. O sea, mirad, qué jodísimamente espectacular. Y todo esto que estaba aquí es marmolada. Y luego Trechimen quedaría justo detrás de esto. Pero, bueno, es una locura, o sea, es una locura. O sea, la forma de las montañas aquí es que es súper escarpada. Para marmolada tenía un par de ideas. Una era hacer una cumbre por allí y la otra era ir a un bivaco que tiene unas vistas de marmolada de pleno. Y, tío, o sea, yo quiero dormir con estas vistas de cabeza. Así que me voy a ir a ese bivaco. Y además va a venir Tartis porque a ese, pues eso, es un sitio que no es tan conocido. Y, bueno, probablemente yo creo que no haya nadie. Así que va a ser épico. Y, bueno, probablemente yo creo que no haya nadie. Y, bueno, probablemente yo no Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo puede ser que una cosita tan pequeña sobreviva en un sitio tan inhóspito? Y yo estoy congelado. ¿Qué quieres hacer con la gama? Cosita bonita. ¡Qué bonito, chavales! Me lo va a tomar como que me ha venido a saludar. Me ha quedado la sorpresa también congelada. Así. ¿Qué chavales? Espero que os haya molado el video. Dale al like, suscribíos. Y nos vemos en el próximo video, chavales. ¡Seguimos con la ruta!